hola hola acá les pongo un ejemplo de prendas que he hecho con esta puntada que les voy a explicar en abierto y cerrado así que muchísimas gracias a todos un saludo especial para todos 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 los países que me pueden comprender y los que no tal vez ahí ponemos traducción así que bueno un saludo un abrazo y un agradecimiento gigante por todos los que me apoyan y todas las que me apoyan verdad bueno hoy vamos a hacer el punto alpino encerrado que es este bueno cerradito que es este punto alpino cerrado y esta es la forma como nos queda por el lado revés y esta es la forma como nos queda por la parte de el derecho acá lo he usado en prendas y me lo están pidiendo entonces con gusto se los voy a hacer encerrado y encuadrado ya en esto los tienen yo los he visto en compañeras de youtube que lo han hecho en cuadradito en turco y otros idiomas está bien pero lo hacen muy bonito lo hacen muy claro se ve muy bien pero encerrado no los he visto entonces por eso les dice encerrado acá los puse en dos colores para que se aprecie mejor este es un vestido que está por ahí yo se lo voy a poner en el final del vídeo y este es encuadrado es diferente es bastante diferente no muchísimo pero es diferente que el punto alpino cerrado sea cerrado y abierto o cuadradito bien entonces con esto comenzamos espero ser comprendida y bueno vamos a comenzar con la parte con la de cuadra cuadradita y después vamos a hacer la misma encerrado bien en la forma cerrada entonces si quieren ver este vestido que ya está acá tenemos el mismo punto alpino pero en aumentos para que aprendan también esa parte citas y lo quieren ver para las que están más más así como más más novatas verdad y esta blusa ha gustado demasiado ese es en color rosa muy bonito fucia y este en celeste este es un vestido bastante cerrado hasta abajo hasta abajo aquí le puse dos color citos así que bueno mis amores con esto comenzamos bueno esta blusa tiene la puntada que les voy a mostrar para que ustedes tengan una idea en qué se puede usar esta puntada va cerrada acá ese es de vuelito es de vuelito con cuello en forma de abanico como le llamo yo con vuelito allá les dejo al final las fotos y los enlaces para cuando ya esté publicada la puedan ver en la parte de abajo que quedó muy bonita vamos a usar un hilito de 2 para un ganchito 2.5 en un ratito les explico un poquito más acerca de los ganchitos en un momentito bien qué pasa cuando usamos uno muy delgado o cuando usamos uno muy grueso o así verdad en un momentito se los voy a explicar por ahora vamos a iniciar con cadenitas es importante que ustedes aprendan los símbolos mis amores para las que son nuevas y me están pidiendo estas cosas es importante bueno estos que son como círculos o ceros o son las cadenitas bien los redonditos estas son cadenitas esta primera línea de que va a oscuro verdad en color oscuro entonces vamos a hacer así normalmente me gusta esta manera ponemos el hilo de esta manera estos tres de acá son los tensores los que me dicen si me dan el hilo o no lo que me dan el hilo o no y estos dos son los que sostienen el hilo bien es una manera muy bonita porque cuando uno va tejiendo va haciendo de esta manera y va va abasteciendo el hilo y no tiene que estar jalando enrollando verdad el dedo y perdiendo ahí el tiempo entonces ok lanzamos el hilo de esta manera y pensamos así sacamos 1 2 3 4 pero si van a contar las cadenas cuando hablamos de acá es cuando comenzamos a contar de yo dije que eran cuatro y acá hay tres bien entonces ya que contamos tres cadenas vamos a hacer 21 vamos a hacer exactamente este cuadro bien vamos a hacer exactamente acá acá hay 21 bien ustedes hacen la cantidad que ustedes necesitan si es para una cualquier proyecto que quieran hacer verdad y que quieran hacer por ejemplo algo con abierto entonces vamos a hacerlo vamos a hacer 21 cadenitas y 21 cadenitas vamos sosteniendo y vamos sacando el hilo de esta manera bueno acá les voy a explicar un momentito lo del asunto los ganchitos este ganchillo este hilo es de 2 este ganchito es de 4.5 lo ven qué pasa si yo uso este gancho vea la cabezona que tiene este gancho me va a dejar un volumen mayor que de cierta manera va a quedar mejor caída pero va a quedar con un volumen mucho mayor ven porque él necesita pasar la cabezona ve un dos tres cuatro cinco cadenas y acá ven la diferencia entre ella y ella ahora si usamos un ganchito menor menor se va a notar poquito porque acá son 5 milímetros este es de 2 y el hilo es de 2 se va a permitir lo lo va a dejar lo va a dejar pasar pero va a quedar más ajustado y que pueden pasar estas cosas pueden pasar estas cosas porque él no está trayendo el hilo que yo necesito cuando lo queremos hacer rápido ve tendríamos que hacerlo como muy lento y traerlo todo ahí ahí no me quiere traer el hilo por ser menor bien y este es un poquito ese de 3 entonces se le queda con mejor soltura se puede se puede 11 milímetro más está bien un milímetro más está bien porque si ya lo quieren con mayor soltura con mejor caída y así entonces de un milímetro mayor está bien va a quedar mayor que éste pero va a quedar bien y por supuesto que lo trae bien no le va a dejar y los sueltos especialmente cuando los hilos traen esto que no están bien bien ajustados ahí bien bueno bueno acá tengo las 21 cadenita es menor que el dibujo entonces vamos vamos a poner acá la uñita de las 21 o las 200 o las que ustedes tengan verdad la cantidad que ustedes tengan y después de ahí hacemos 1 2 3 cadenitas que es lo que hace un punto alto bien lanzamos el hilo y nos vamos donde teníamos la uña acá donde teníamos la uña ahí vamos y hacemos un punto alto alto que es así lo vieron otra vez se los repito en la próxima no es la misma sino en la próxima excepto si queremos hacer aumentos esto sacamos una vez 2 lanzamos el hilo nos vamos a la próxima sacamos una y dos nos vamos de nuevo y así nos vamos hasta terminar toda la cadenita bueno acá siempre se respeta este último puntito entonces acá terminamos el último puntito el que dice 21 bien acá ahora hacemos un 1 cadenita volteamos el tejido y nos vamos en punto bajo no usamos no usamos este punto que está debajo sino este puntito bien ese puntito y nos vamos en punto bajo este por ser cuadrado y abierto vamos así si fuese el cerrado el que va cerrado nos ahorraríamos esta vuelta esta vuelta no se haría con el que es cerrado bien bueno entonces así nos vamos punto bajo este es punto bajo nos pongo el símbolo ya hicimos las cadenitas que son los círculos ya hicimos los puntos altos que es como una t y una rayita pequeñita me subimos las tres cadenas acá y comenzamos esto ahora subimos una cadenita y nos vamos en punto bajo todos los que son así como como una crucita estos son puntos bajos bien llegamos acá si ven esta curvita aquí esta curvita es la cadenita con la que dejamos antes esta también se respeta y acá hacemos el último puntito si lo queremos llevar cuadrado y si lo queremos llevar cuadrado ahora sí un dos cadenas volteamos el tejido y comenzamos con los puntos en relieve vamos a dejar esta cadena de esta cadena de fuera esta cadenita nos queda de fuera lanzamos el hilo y nos vamos en este ven así por debajo y hacemos un punto alto vamos una vez 2 lanzamos el hilo y ya ocupamos este ya este está ocupado lo ven este otro que está que el libre encima de él el punto bajo en el que sigue en el punto que sigue verdad no encima de este sino en el punto que sigue hacemos un punto alto normal bien lanzamos el ganchito respetando este que está encima de este que está encima de este nos vamos al próximo o sea dejando uno en relieve uno no uno en relieve esta es la forma como se va haciendo y este es ahora encima de este un punto alto normal encima del próximo perdón en este un punto alto en relieve este es en relieve por el frente nunca por detrás en esta puntada nunca por detrás en el próximo un punto alto normal y en el próximo un punto alto en relieve bien así esta es la manera como nos vamos y si continuamos bueno acá nos queda el último puntito acá antes de las cadenas punto alto en relieve bien entonces nos continúa un punto alto normal encima para que nos vaya quedando cuadradito bien ahora una cadenita y está la vuelta que se ahorra con la cuando es punto cerrado una cadenita y nos volvemos a regresar no en el primero no acá debajo debajo sino en el que sigue acá y nos vamos en punto bajo otra vez cada vez tienen que regresarse en punto bajo bueno acá terminamos el último puntito en la cadena y recuerden verdad después de la puntada esta cuando ya vamos en el punto en relieve entonces hacemos un dos cadenas volteamos el tejido y comenzamos acá no se los mostré antes vinimos en punto bajo recuerdan que yo les mostré acá en punto bajo subimos dos cadenas y comenzamos esta puntada esta puntada este en relieve no en el punto bajo sino en el punto alto de abajo el segundo encima del punto bajo el siguiente de bar hasta abajo y desde acá lo abraza hasta abajo y así uno por medio ahora vamos a ver ahí invertidos vamos a hacer el alto encima del relieve y el relieve encima del alto bien así entonces dos cadenas pasamos el hilo y hacemos acá no encima exactamente acá sino acá un punto alto bien perdón no sé si se miraba ahí estamos acá en la dirección del punto en relieve sí ahora las damos el ganchito y en el pequeñito que nos quedó acá en el medio de los dos puntos en relieve en este medio nos vamos y hacemos un punto en relieve punto alto en el libro ahora en el punto en relieve encima acá un punto alto normal lanzamos el ganchito y volvemos en el pequeñito volvemos a hacerlo de eso se trata la puntada en el alto 1 pequeño y en el pequeño 1 en relieve es una puntada muy bonita muy elegante muy muy bonita y así lo hacen en cualquier lo usan para cualquier proyecto yo lo estoy usando en prendas vestidos blusas y así queda precioso y no queda como el como el punto alto común bien acá se los puse de colores y por detrás nos queda así bueno y aquí llego y quedamos con un relieve entonces acá tengo uno en relieve bien entonces encima ponemos un punto alto normal un punto alto normal y en las cadenitas también en las cadenitas o sea acá dos puntos porque por lo general ya sea que cual cual sea el proyecto que ustedes vayan a hacer en esta parte necesitamos poner la puntada de los botones o si pero por lo que sea entonces necesitamos hacerle ahí un acabado distinto verdad como cuando van los botoncitos acá les explico un momentito siempre del lado van a llevar vamos a llevar una puntada para poder hacer la parte de los ojales como un punto bajo así entonces es importante que se queden ahí esos bordes bien cuadraditos y bien cerraditos acá entonces bueno ya saben acá hacemos una cadenita y nos regresamos otra vez en punto bajo no acá sino que acá en punto bajo uno a uno bueno acá llegamos a las últimas acá en la última perdón cadenita acá en esta parte cita ahora hacemos un dos cadenas usamos el hilo y nos vamos en este en el pequeño comenzamos con el pequeñito en este caso y en el grande uno normal en el pequeñito 1 en el relieve 1 normal ya esto lo creo que lo han comprendido verdad así de este modo continuamos todo lo que ustedes quieran siempre respetando las cadenitas que les vaya quedando cuadradito bien bueno acá se los terminó la última parte cita entonces igual cuando tenemos ese en relieve verdad uno pequeño y el pequeño en el pequeño uno en el tiempo y ya venimos con el que es cerrado y acá de último hacemos un último puntito para dejarlo ahí más vivo más cuadradito y bien bien se los voy a hacer un poquito más grande citó pero vamos a comenzar con el punto cerrado entonces acá cerramos en este caso cerramos verdad por ahora y vamos a comenzar con el punto cerrado bueno en esta puntadita hay bastante diferencia en esta en esta misma puntada pero cerrada si vamos a hacer esta misma y les quiero comentar algo si es importante porque van impares no van impares impares entonces vamos a hacer cadenitas en este caso acá tengo 41 no 40 no 20 no así porque no quieren impares ni quitar impares y nos vamos en esta parte cita acá siempre las cadenitas tienen como dos laditos verdad esta parte acá y esta parte acá nos queda más fácil vamos acá y cerramos cerramos con un punto deslizado que viene siendo así pasamos directo bien esto es un punto deslizado ahora hacemos 1 2 3 cadenitas ven que nos queda así y en la primera cadenita acá comenzamos en la primera segunda y tercera y todas hasta rellenar las en punto alto ya este lo vimos antes verdad punto alto 11 pero ya acá lo estamos cerrando en forma circular bien acá lo tenemos cerrado así nos vamos toda la vueltita ya del punto alto lo hemos visto verdad en la puntada cuadradita entonces así nos vamos hasta a dar la vuelta que es a la parte distinta de la que es abierta bueno acá en el último puntito acá hacemos punto alto y acá quiero que me pongan atención en esta parte cita cuando vamos a cerrar o vamos a llevar algo que nos quede queremos que nos quede parejito nunca nos podemos ir así como buscando esta parte del punto alto me siempre les va a quedar eso ahí no contamos 1 2 3 y en este acá es que entramos no dentro es que se nota menos se nota poco ahí pero bueno acá hacemos un punto deslizado si acá tenemos un punto deslizado y acá tenemos la cadena con la que subimos antes recuerdan estas estas son las cadenitas con las que subimos antes esas cadenitas las voy a dejar libre sí y voy a usar este punto entonces vamos a hacer así nos vamos ya acá cerramos verdad ya que decimos un punto deslizado ahora acá me voy al próximo y hago un punto deslizado pero sin que quede ajustado verdad así con amabilidad que no quede ajustado porque eso se va a ajustado porque eso se va a notar si le dejan muy ajustado que se va a notar ya nos corrimos un poquito así ya dejamos acá las cadenas libres libres la van a entender en la próxima vuelta bueno acá subimos un dos tres cadenas y acá vamos a hacer esto lanzamos de una vez dos veces por eso les digo que es diferente la que es cerrada que con la que es abierta y ahora respetando por supuesto acá están las cadenas respetando este punto que ya tenemos acá con las cadenas y nos vamos a este punto bien y acá hacemos un punto doble alto sacamos una vez dos y tres bien lanzamos el hilo y en este en este vamos a hacer un punto alto normal sí mira doble vez y nos vamos no en este porque ya está ocupado sino en el próximo bien pero doble alto próximo alto y en el próximo doble bien alto y doble alto y doble alto este es cuando es cerrado haciendo esto así si cada vez que vamos a salir y cada vez que vamos a entrar vamos a hacer lo mismo voy a continuar dándole de vueltas de esa manera y venimos para que me entienda en esa parte bueno acá llegamos al final sí y acá están las cadenas que les comenté antes acá están las cadenas que yo les comenté antes bien entonces terminamos con un punto alto en relieve acá perdón vamos con un punto alto en relieve acá encima de este un punto alto normal y en las cadenitas vamos a hacer un punto doble alto en relieve en las cadenas en las cadenas que subimos antes un punto doble alto en relieve y ahora si venimos acá no no acá sino en las tres que dejamos acá y hacemos un punto deslizado bien y volvemos a repetir lo mismo dejando las cadenas libres nos deslizamos un poquitín o sea uno más y con cuidado de no dejarlo ajustado acá subimos un dos tres cadenas que estamos quedando encima de este punto punto alto del doble en relieve tres cadenas que es lo que equivale a un punto alto ahora sí lanzamos el ganchito doble vez y nos vamos en el que continúo pequeño ven así espero que no se me pierdan por ahí en el doble alto 1 alto y en el alto acá un doble alto bien esta es así si mirar a la otra pero no nos regresamos en punto bajo ven acá en el pequeño doble alto y en el grande 1 punto alto punto vareta acá doble vareta acá una vareta me o punto alto o punto doble alto a veces el traductor no le gusta que uno diga punto alto alto y le gusta más que le diga punto vareta porque se interpreta mejor bueno así nos vamos de este modo vamos haciendo exactamente la misma puntada ya se los mostré antes estos son la misma puntada este es encerrado esta blusita ha gustado mucho también se las voy a poner por ahí al final ven esta puntada si quieren ver cómo se hacen aumentos pueden ver el vídeo al menos la parte de acá esta blusa ha gustado muchísimo y la quería como hacer en vestido en la parte de acá en adelante hacerla como en vestido pero el hilo no fue suficiente pero bueno hice otro que fue en vestido pero así nos vamos ya vieron en el punto alto un punto perdón en el doble alto un punto alto y en el pequeño un punto doble alto o doble vareta bien acá se lo voy a mostrar y se los puse así en colores ve así en color citos un momentito entonces ve acá cerramos con puntos utilizados esos puntitos pequeños son puntos deslizados y nos corremos un poquito al siguiente bien con un punto deslizado subimos tres cadenas y nos vamos damos la vueltita y en la cadena hacemos un punto alto doble alto en relieve en la cadena volvemos doble alto en las cadenas volvemos doble alto en las cadenas esto se va corriendo poquito a poquito bueno acá se los vuelvo a repetir una vez más de eso se trata verdad el vídeo corto entonces en las cadenas de acá acá tenemos un punto en relieve si un punto alto normal en las cadenas un punto doble alto en relieve así como se los expliqué antes bien punto alto doble en relieve en las cadenas y ya acá buscamos el puntito que nos pertenece no aquí se los vuelvo a repetir sino que en la que dice tres por qué porque si lo dejamos demasiado ajustado si se va a notar en lo que vamos verdad entonces volvemos quedando aquí con un eslabón citó un poco amable ahí que no sea tan ajustado nos corremos encima del punto doble alto nos corremos un poquito y hacemos acá un puntito deslizado bien hacemos un dos tres lanzamos el hilo doble vez y nos vamos al que nos pertenece que es el pequeño y hacemos un punto doble alto doble vareta punto alto o vareta sencilla valeta vareta normal digamos y acá doble alto doble vareta una vareta y acá doble vareta doble punto alto de este modo continuamos todo lo que deseen todo lo que deseen es muy bonita esta puntada muy muy bonita bueno mis amores muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo acá les dejo este para que lo vean hay un momentito que a veces me dicen que para sacarle foto ahí está y la de el punto cerrado también aquí se los dejo para que le saquen foto y bueno aprovecho y les doy las gracias sí 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 les doy las gracias por haberme acompañado muchas bendiciones y aquí les dejo ve hasta otra puntada esto lo hice en un vestido para niña en la parte de arriba es de hombro de hombro a hombro una bolsita de hombro a hombro en morado que es un vestido para niña y le hice esta puntada que queda muy bonita no se aprecia mucho tal vez porque el hilo es combinado con el que yo le hice a mí a mí a mi bebé pero esta puntada es y es preciosa muy muy bonita esta puntada si la quieren ver yo la hice en hilo grande también bueno espero me hayan comprendido el que es cerrado y el que es abierto bien así que bendiciones para todos muchísimas gracias un abrazote enorme para todos muy agradecida muy agradecida demasiado con ustedes así que nos vemos en los próximos vídeos primero dios bueno acá les dejo las fotos y les voy a dejar los enlaces para que vean si quieren pueden visitar mi canal también para que entren y vean cada uno de los vídeos que están ahí así que dios me les bendiga y nos vemos en la próxima chao chao